Hola compañeros bricoleros, en el vídeo de hoy os traigo un nuevo producto de la marca E-WinLine en este caso ya os presenté en un vídeo los módulos que están en el taller y en mi casa que podíamos controlar con el móvil en este caso es una nueva versión y este módulo nos permite intercalar a la vez de automatizar la luz nos permite intercalar una conmutada para los que no saben lo que es una conmutada simplemente es que podemos encender de dos puntos determinados también funcionaría con un cruzamiento que podríamos encender de tres puntos diferentes y apagar de tres puntos diferentes luego os explicaré lo que es una conmutada para los que no lo conocen pero simplemente, básicamente, puedo encender a la entrada de casa llego a la cocina y puedo apagar la luz indistintamente de los dos conmutadores este módulo que nos permite es intercalar los conmutadores dentro del módulo a la vez la salida de la luz así que nos permite utilizar las conmutadas que enciendan como una conmutada de toda la vida pero además si queremos encender con el móvil podemos encenderlo con el móvil o apagarlo utilizando las dos opciones la conmutada antigua de la casa o el teléfono y siempre nos va a dar el estado de la luz encendido y apagado así que es una buena opción para una instalación vieja que queremos automatizar como veis, en este módulo, si os fijáis, tenéis la entrada de luz, 230 voltios tenemos S1 y S2 que será mi entrada de la conmutada y la salida que va a la luz, ahora os lo explicaré y tenemos la salida a la bombilla ahora lo voy a conectar todo, os lo explico cómo funciona y os explico un poquito cómo va una conmutada para aquellos que están perdidos cómo funciona una conmutada, que es muy sencillo y lo vais a aprender en un minuto bueno, para aquellos que no saben cómo funciona una conmutada es muy sencillo me tengo aquí la pizarra por un lado vamos a tener siempre en la conmutada un cable que vamos a llamar fase que es donde vienen los 230 voltios ese cable va a ir conectado a un conmutador que va a tener tres posiciones una entrada, un cable de entrada que normalmente está marcado en rojo y dos salidas que están marcadas en negro si veis el esquema, el esquema normalmente cuando lo tenéis en el conmutador tenéis así si esto es el interruptor, tendréis dibujado una paleta así y aquí en discontinua que quiere decir que lo que es el Bybian o lo que es el bimetal va a pasar de este punto a este punto pero el común siempre va a ser esto, por eso siempre está marcado en rojo ok, pues tenemos aquí el camino, luego tendremos otro conmutador que va a hacer exactamente lo mismo ok, hago un cuadrado así simboliza y ese conmutador va a estar conectado con un cable directo a ese punto y otro cable directo al otro punto y el común va a venir a nuestra bombilla y luego el otro cable de la bombilla irá a neutro así que tendremos fase y neutro entre este cable y este cable tenemos 230 voltios el conmutador está siempre unido con dos cables y luego tiene un cable de entrada y un cable de salida que va a la bombilla cuando unimos todo, tenemos 230 voltios, la bombilla enciende la función del conmutador es que podemos cambiar este paso de aquí y este paso de aquí lo podemos cambiar de un lado a otro si los dos pasos, por ejemplo, aquí bajaría por aquí pasaría de este punto a este seguiría, bajaría aquí y entraría la luz el camino está cerrado tengo 230 voltios si ahora pulso aquí y cambio la posición del baby-an si veis la fase pasa por aquí, pasa por este cable aquí el camino está abierto la luz se apaga eso es exactamente una conmutada lo que hacemos es cambiar como una puerta que pasa de abierta a cerrado si en el otro lado también está cerrada tenemos luz si en uno está abierto y en el otro está cerrado no tenemos luz eso es un conmutador algo muy rápido, muy sencillo y de andar por casa para que lo entendáis así que ahora voy a pasar a cómo se programa el módulo y cómo lo vamos a conectar y lo vais a ver un poquito más claro línea de salida, línea de entrada neutro de entrada, neutro de salida S1 y S2 lo que vamos a hacer es conectar en S1 y en S2 como os he mostrado antes en el esquema el cable de entrada de fase irá al S1 voy a marcarlo para que lo veáis este cable irá conectado al S1 simplemente hay que quitarlo de la ficha de 230 volt y metérselo al modulito aquí al S1 el cable que sale de aquí del conmutador que va a la bombilla lo mismo, aquí hay que cortarlo meterlo al S2 así que estiría de S2 y ya hemos aislado la conmutada de esta manera tenemos S1 y S2 entrada de fase al S1 S2 a la bombilla simplemente cortar el cable ahí asegurad de cortar el automático de quitar la luz ¿ok? el cable de neutro de la bombilla lo vamos a poner lo vamos a meter al N-Oat de el modulito y el otro extremo de cable que hemos cortado que va a la bombilla irá al L-In perdón, L-Oat y tendremos L-Oat y N-Oat que son los dos de la bombilla que irán aquí luego hay que alimentar el módulo el módulo se alimenta de este cable que podemos cortar aquí o de la ficha que tengáis aquí meterlo en el L-In N-In lo cogemos del neutro por ejemplo el de la bombilla tendréis una ficha normalmente en la caja de empalme tendréis una ficha con fase, neutro y tierra la fase será esta de aquí que la tenéis que desconectar y meterla al S-In el neutro lo podemos dejar en la bombilla y sacar un cable que vaya al N-In y luego lo demás es hacer el corte en la conmutada hay que desconectar este cable de fase que va a la conmutada al común de la conmutada que va al S1 y el cable común que va a la bombilla ahí sí que tendréis que cortar porque normalmente en las cajas de empalme pasa directo a veces el electricista hace un corte y pone una ficha pero por ejemplo cuando hago instalaciones eléctricas siempre lo hago pasar directo así que habrá que tirar un poquito y sacarlo lo que tengo aquí es un interruptor es un conmutador doble así no tenía otros dos conmutadores para que lo veáis más claro pero bueno lo vais a ver fácilmente tengo dos botones así que son dos conmutadores diferentes el cable rojo que tenemos aquí para que lo veáis claro va al S1 de este modulito al S1 el cable lila es la salida aquí va a la bombilla si veis es el mismo color le he puesto a la bombilla al portalámparas un lila y un lila que va al común si veis aquí está en rojo está marcado en rojo como os he visto tenéis el simbolito y todo los rojos son los comunes y luego hay dos que no tienen rojo que yo he puesto un cable naranja y un cable naranja ¿ok? así que vuelvo a explicar el S1 del módulo va al común del conmutador simplemente sacarlo de la ficha de fase y lo he puesto en rojo para que lo veáis claro los colores no son estándar solo es para que lo veáis claro con colorcitos luego vamos a tener otro común que es el S2 que es el que va a la bombilla normalmente yo lo he cortado como veis que es de color lila y lo he intercalado al módulo al S2 el otro trozo de lila que he cortado que va al porta lámparas lo he metido en el L-out luego los dos naranjas estos no los tenéis que tocar ya están instalados en la conmutada así que eso no tenéis que tocarlo vais a ver que hay dos cables del mismo color y uno que es diferente es el diferente el que vamos a conectar siempre en S1 o en S2 indistintamente ¿ok? los otros dos no tenéis por qué tocarlos así que no tenéis por qué saber cómo funciona una conmutada para hacer esto pero bueno yo os lo he explicado ya pero bueno estos dos lo único que hacen es conectar los dos conmutadores con un cable directo para permitir que pase la luz por un camino o que pase por el otro camino en función de cómo apretáis el interruptor ¿ok? paso por el cable de arriba por el cable de abajo luego el cable neutro el azul que va a la bombilla hay que meterlo al N-out del modulito que tenemos aquí ¿ok? de este modulito y simplemente esas son las conexiones que hay que hacer fase neutro a entrada y salida y los comunes de la conmutada al modulito y ya está no hay más historia luego hay que alimentar el módulo 230 voltios yo he puesto aquí este cable negro esta manguerita que está conectada al enchufe de mi casa esos 230 voltios lo podéis coger de una ficha de la ficha de la caja de empalme donde vais a meter el módulo el módulo es tan pequeño que entra en la caja de empalme tiene 2 o 3 centímetros el módulo no es nada grande y no ocupa mucho espacio y lo podéis meter y este módulo es de 16 amperios así que voy a poder meter bastante consumo yo aconsejo meterle máximo 10 pero bueno para luces lo que hay son 10 o sea que 16 sería también para controlar un enchufe pero bueno si es una conmutada será cable de 1,5 así que 10 amperios os sobra y este sería la conexión así que ahora vamos a pasar a poner el módulo en modo programación este ya está programado por eso está la luz azul fija si no estaría parpadeando para ponerlo en modo programación simplemente es apuntar 5 segundos y ya está así que ahora vamos a ver en la aplicación como emparejarlo que se empareja por bluetooth y es muy rápido este por ejemplo ya está funcionando si le doy aquí por un lado se me ha encendido la luz aprieto el otro apago la luz enciendo con este apago con este ok y además con mi móvil exactamente lo mismo y encima puedo saber el estado si está el estado de la luz si está encendida o está apagada en el móvil vamos a pasar y lo vemos cojo mi aplicación de Winline tengo todo a mis persianas y demás y pongo añadir un dispositivo he activado previamente el bluetooth he activado todo ya lo pongo emparejar por bluetooth la autorizo tiene que estar parpadeando la luz como es la primera vez ya parpadeé ya me la ha encontrado ahora le doy a conectar ya la ha encontrado ahora le digo mi red wifi le doy a guardar por seguridad no veis mi clave wifi pero bueno vosotros ponéis vuestra clave wifi se pone a buscar de todas maneras es fácil cuando tenéis el bluetooth activado rápidamente lo va a detectar si lo tenéis cerca le dais a guardar a guardar se va a poner a buscar vuestra red wifi se va a emparejar normalmente la luz va a cambiar de parpadeo a fija si en algún momento cuando lo activáis no está parpadeando simplemente apretando el botón durante 5 segundos y ya se va a poner en modo emparejamiento el módulo ya se me ha puesto fija quiere decir que ya se ha emparejado con la aplicación como estáis viendo y le voy a decir que es salón le digo que está hecho y ya tengo el nuevo dispositivo ahora ya podría ir le daría y se encendería la luz le doy y se apaga normal como lo hacemos siempre pero en este caso también funciona con la conmutada puedo encender de un lado apagar del otro lado encender de un lado apagar del otro lado y veis que a la vez también reacciona mi teléfono si os dais cuenta bueno lo estáis viendo en la pantalla cuando enciendo me dice que está encendido cuando apago con el otro me dice que está apagado puedo encender con el mismo y apagar con el mismo veis que es bastante rápido no hay no hay tiempo de latencia finalmente le das al botón y enseguida detecta encendido aparte podemos encender con el interruptor y apagar con el teléfono o sea que puede ser funciona como un conmutador también el teléfono lo puedo encender aquí con el otro botón y apagar de esa manera podemos tener intercalada la conmutada de nuestra casa y al mismo tiempo tener una luz inteligente que puede funcionar con el móvil tanto indistintamente que encendamos con uno de los dos botones de la conmutada o encendamos con el teléfono va a funcionar es lo interesante a diferencia del módulo que ya os enseñé en un vídeo que no podíamos meter las conmutadas simplemente era el pequeño módulo y podíamos encender y apagar con el teléfono y yo en el taller me hice un sistema para ponerlo automático manual o siempre apagado de esa manera podía encenderlo manualmente en este caso este nuevo módulo esta nueva versión es mucho mejor porque podemos intercalar nuestra vieja conmutada a nuestra casa van a llegar a la caja de empalme van a llegar los dos cables intercalamos el módulo dos cables de salida a la luz y ya tenemos lo emparejamos que habéis visto que es súper rápido y ya podemos funcionar con el teléfono o con la conmutada de toda la vida es una buena opción para una instalación vieja adaptarla a una instalación domótica de esa manera no hay que pasar cable ni hay que hacer nada en la caja de empalme instalamos la única inconveniente es que la caja de empalme bueno lo vais a tener 230 voltios y tienen que pasar los dos cables que van a la luz la fase que baja como os he explicado en el esquema antes el cable que sale a la luz ahí cortamos para metérselo al modulito en el S1 y en el S2 los dos salían de la luz y listo o sea normalmente en la caja de empalme siempre vais a tener todos los cables como mucho a lo mejor tenéis que pasar un cable que vaya a la luz y ya está pero bueno en teoría si la caja de empalme está a la entrada de la habitación no vais a tener problema bueno pues espero que el vídeo os guste que os haya servido para conocer un producto más de la marca iWinLine una nueva versión y ala a hacer vuestra casa domótica hasta luego